Estamos acá en una jornada de recolección de desechos, de basura, para rescatar lo que es un patrimonio ecológico, una reserva natural de manglar que tenemos en la ciudad de Maracaibo. Estos manglares de Capitán Chico son el pulmón y el riñón de la ciudad de Maracaibo. Acá llega la basura de las cañadas de toda la ciudad. Y es muy importante rescatar este espacio porque esto nos provee de oxígeno y purifica las aguas del lago. Acatamos el llamado que nos hizo el Consejo Comunal. Previamente esta comunidad de Capitán Chico fue abordada por la Gerencia de Educación Ambiental a través de sus promotores, quienes aplicaron el proyecto de educación ambiental aquí. Conformando una cuadrilla ambiental con aproximadamente 35 jóvenes, los cuales periódicamente vienen haciendo jornadas voluntarias en esta zona. Este trabajo, esta labor se está haciendo es porque queremos rescatar esta área que es el último pulmón y riñón vegetal que le queda a la ciudad de Maracaibo. Y queremos evitar que el parque o el manglar se siga muriendo a raíz de la contaminación la cual él tiene. Por eso es que es importante que nosotros desde el ICLAN estamos haciendo las gestiones para citar a estas empresas generadoras de estos desechos sólidos para que asuman su responsabilidad social y de alguna manera contribuyan al saneamiento de tan importante parque comunal, parque manglar, que es un pulmón de aire para toda la ciudad de Maracaibo.